Nivel de inglés. Alto. ¿Cómo se dice mirar? Luke. Póngalo en una frase. Luke, soy tu padre. ¿Dónde hace Batman sus necesidades? ¡En el vácter! ¿Te gusta la guerra de las galaxias? ¡Sí! ¿Cuál es el colmo de Batman? ¿Qué le robin? Se abre el telón y aparece una señora llamada Francisca electrocutándose. ¿Cómo se llama la película? El amperio contra paca. ¿Por qué llegó tarde Batman? Batman, porque el coche se le quedó sin batería. Se abre el telón y aparece Cristóbal Colón y su familia pegándose con gente. ¿Cómo se llama la película? El ataque de los colones. ¿Qué se pone Batman en invierno? La bata. Se abre el telón y aparece Darth Vader comiéndose un helado negro. ¿Cómo se llama la película? El lado oscuro. ¿Dónde hace Batman su desayuno? En la Bat-Cao. ¿Cómo mandaba Darth Vader a sus hijos a la cama? Luke leía. No me hagáis usar la fuerza. ¡Me voy a por el mentolín! la película ¿Cuál es larga? Así es. No me hagáis un sano.